¿Me habla? Hola. Me llamo Irache, tengo 14 años y esta va a ser mi tercera expedición con el proyecto de Machi Pampa en Perú. Está todo lleno de vegetación, es lo alto de una montaña. Vamos colocando nuestras tiendas de campaña como si fuéramos de acampada. ¡Hola! Lo primero que quiero hacer cuando llegue es conseguir encontrar la boca que vimos desde abajo. Es una experiencia diferente, vas a otro país, estás con gente distinta, haces cosas nuevas. Entonces yo creo que es una experiencia que sí que recomendaría a la gente. Me encanta, mola un montón.